Cuando yo jugaba fútbol en Inglaterra, la competición más excitante de todos era la Copa. Y por lo que me cuentan mis compañeros y los futbolistas que juegan en Inglaterra, sigue siendo algo mágico, algo mágico, porque está bien hecho. La Copa Inglesa comienza en los últimos compases del mes de julio, cuando cualquier aficionado puede federarse con un equipo, Bar Manolo, llámese, y puede participar en la Copa. Y puede jugar en un patio único, en un parque contra bar, yo qué sé, o la peña no sé cuánto. Y poco a poco en un patio único, en un parque, se va pasando por barrios, por ciudades, etc. Y en el mes de octubre, noviembre, noviembre, empiezan los equipos profesionales. No de las dos primeras divisiones para los demás. Hasta que el mes de enero, y sigue siendo un patio único, sorteo puro, no en la cárcel más débil, sorteo puro. El mes de diciembre entran los cracks del Premier League, y todavía quedan equipos amateres. Toda Inglaterra participa, y habiendo participado, ya lo sigues con mucho fervor. Y luego lo que comenzó en el mes de julio, con todo el pueblo pudiendo participar, termina en un sábado soleado en el mes de mayo en Wembley. Y ese camino a Wembley, es tremendamente romántico, excitante. Me acuerdo yo jugando con el Liverpool, cuando éramos campeones de Inglaterra, jugando en un parque, contra un equipo que se llama Blythe Spartan, cerca de Newcastle. Un campo prácticamente congelado. Salió todo el pueblo. Había graderíos supletorios, porque no había gradas en su estadio. Era un parque. Marcamos el primer gol en minuto sesenta, pero estuvimos aquí un rato, con todo el pueblo jaleándonos, y las cámaras de televisión también. La Copa Inglesa es una maravilla. ¿Por qué no pensamos un poco más en España? ¿Por qué no lo hacemos excitante, en vez de ser un marrón para todos que participen en ello? Blythe Imperio Blythe 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 Blythe